Bajo circunstancias que la Policía Nacional está investigando, una menor de edad resultó seriamente lesionada después de ser atropellada por un motociclista que según testigos después de chocar huyó del lugar. La moto estaba aquí parada con el señor y una niña, un niño y la niña. La niña se estaba pidiendo de la moto para meterse para adentro. Cuando viene un carretón de allá para acá y viene el muchacho de arriba para abajo y se aventaja, le cruza el carretón, se pasa delante del carretón y pega a la niña, la golpea y entonces la tira a la niña de aquel lado y él cayó allá y se fue a la fuga, se dio. La mayoría pasan como que fueran caballos echándose carreras. ¿A toda velocidad? Sí, entonces a veces uno le echa culpable también a los caballos, los culpables no son los caballos, son los de las motos porque manejan al exceso de velocidad. El motociclista identificado como Carlos Ortiz también resultó lesionado, por lo que después de sufrir el accidente se dirigió hacia el hospital de Moyogalpa, en donde fue detenido como parte de las investigaciones del caso. Este accidente se registró en la entrada a la comunidad del Sacramento en el municipio de Moyogalpa, para Crónica TN8 Ariel Ortiz.